Bienvenidos a las noticias de Honduras HND Atentos a las noticias más impactantes de Honduras Comenzamos Las autoridades de Estados Unidos sostienen que el narcotraficante detenido contaba con la protección del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández y de su hermano Antonio Tony Hernández para procesar entre 300 y 500 kilos de cocaína al mes Un nuevo indicio de los nexos entre narcotráfico y política en el país centroamericano Según nuevos documentos de la Fiscalía de Nueva York la alianza entre los Hernández Alvarado y el oscuro mundo del narcotráfico se forjó en el año 2004 Fue durante una reunión clandestina celebrada en una lúgubre casa de San Pedro Sula donde Carlos Toledo, el confidente, compadre y antiguo compañero universitario de Juan Antonio Tony Hernández le presentó a Víctor Hugo Díaz Morales conocido como El Rojo un temido traficante de drogas En aquel encuentro clandestino el hermano de Juan Orlando Hernández le dijo a El Rojo que poseía valiosa información sobre puntos de control y operativos de investigación relacionados con el tráfico de cocaína a cambio de su asistencia solicitó la cifra de 5 mil dólares por cada cargamento en el que colaborara pero pronto, Tony, seducido por el poder y la codicia comenzó a desvelar las operaciones navales, aéreas y de radar a cambio de más sobornos entonces ahí fui conociendo al Rojo desde entonces las reuniones clandestinas se sucedieron en un ritual criminal donde Tony Hernández Víctor Hugo Díaz Morales Carlos Toledo y otros cómplices como Juan Carlos Valenzuela Mario José Cálix un primo de Tony y Juan Orlando llamado Hernán Hernández y el guardaespaldas de Juan Orlando Hernández apodado Portillo planificaban sus operaciones y él empezó a reclutar a todos sus muchachos con él inclusive tuvimos una buena amistad pero nos mirábamos en San Pedro nos mirábamos en la casa de Carlos era una persona pues que le ayudaba a bastante gente pero también tenía un carácter bien fuerte El narcotraficante Víctor Hugo Díaz Morales testigo de la Fiscalía de los Estados Unidos y que cumple condena en Nueva York aseguró haber sido socio de Juan Antonio Tony Hernández el ex narco conocido como El Rojo declaró que aportó una fuerte suma de dinero en 2005 para la campaña electoral del entonces diputado en aquel momento Juan Orlando Hernández en el año 2005 en una mansión campestre Tony le solicitó una importante suma de 40 mil dólares a El Rojo para financiar la campaña política de Juan Orlando Hernández sin embargo durante una reunión crucial en el año 2006 Tony hizo una importante revelación estaba produciendo su propia cocaína bajo el sello distintivo TH en complicidad con un narcotraficante colombiano apodado 5 en el ajetreado año 2008 El Rojo y su compinche Fernando Chang Monroy recibieron un cargamento de 400 kilos de cocaína con la marca TH en el área de Zico, Colón Tony Hernández a cambio de 10 mil dólares por kilo les facilitó la venta de esta sustancia ilícita durante la transacción un empleado involucrado en el envío dejó escapar un detalle que pocos conocían hasta entonces la cocaína TH era producida en un laboratorio clandestino ubicado en una zona conocida como el Aceitico en la peligrosa frontera entre Venezuela y Colombia ¿Qué es eso? Es una TH y una H Supuestamente es Tony Hernández En ese mismo año El Rojo y Chang Monroy recibieron otro cargamento de 500 kilos de cocaína TH fabricada en el laboratorio secreto de los Hernández Alvarado El aterrizaje tuvo lugar en Hualaco o Lancho en una pista proporcionada por Mario José Calix conocido como Cubeta pero la sed de poder y enriquecimiento desmedido de los Hernández Alvarado no tenía límites En 2008 Tony vendió un tercer cargamento de mil kilos de cocaína a El Rojo La negociación se llevó a cabo en el espíritu Copán Tony y su socio colombiano pidieron que la carga fuera pagada en billetes de 100 dólares El Rojo relató que Tony Hernández se alió con un narco colombiano llamado El 5 para fabricar cocaína en dicho laboratorio y que el acusado le contó que a la droga le ponían las iniciales del acusado TH la fiscal que llevó a cabo el interrogatorio del testigo Amanda Hauler mostró inaugurado una foto del logo y luego otra de la foto de la incautación de un ladrillo de un kilo de cocaína con el sello TH Tony Hernández para gente cuando vendían gracias pues este señor el rojo decía que que la droga tenía que ir tenía que pasar pero que no tenía que quedarse el año 2009 marcó un nuevo capítulo en la oscura trayectoria de los Hernández Alvarado cuando Tony Hernández propuso un soborno de 100 mil dólares destinado a financiar las campañas políticas de Juan Orlando Hernández y Porfirio Lobo Sosa el rojo cumplió con la exorbitante demanda entre los años 2007 y 2009 el rojo obsequió a Tony Hernández lujosos presentes que evidenciaban la estrecha relación entre ambos dos relojes Rolex uno para él y otro para su esposa Vanessa así como un toro un caballo peruano y dos pistolas fueron solo una muestra de los costosos regalos entregados al hermano del presidente ¿Nunca le has recibido dinero del rojo? A Carlitos sí y él una vez ¿Cómo a Carlitos? A Carlitos sí él me dio la yegua él me regaló también un reloj un reloj un reloj era un Rolex creo que costaba como cuatro mil o cinco mil dólares ¿Y Carlitos era un trabajador del rojo? De él ¿Y por qué te estaban dando la yegua y el reloj? La yegua por el pago decía él por el pago de las mensualidades pero obviamente eso ocurría cinco o seis veces más ¿Entonces para qué era el pago? Era una gratificación me decía Carlitos por ser amigo y regalaron un montón de relojes pistolas me regaló también dos pistolas el rojo me regaló dos pistolas Fue en enero de 2010 cuando el rojo celebró su cumpleaños en un local propiedad de Tony Hernández conocido como Termas del Río situado en Gracias Lempira A la fiesta asistieron al menos diez narcotraficantes y en ese turbio escenario Tony le dijo a El Rojo que gracias a los cien mil dólares pagados tenía acceso a información privilegiada proveniente de conexiones más sólidas en la capital Suscríbete a las noticias de Honduras HND déjanos tu like déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras nos vemos en un próximo reporte